Vamos a conocer que las autoridades de salud anunciaron este lunes la segunda edición del programa Vacunatón para seguir inoculando a la población contra el COVID-19 en la zona centro, sur y oriente. En comparecencia de prensa en casa presidencial, las autoridades también destacaron el éxito de las jornadas de inoculación realizadas a nivel nacional que han contribuido a que haya más de 7 millones de hondureños vacunados. La nueva edición del Vacunatón será de viernes a domingo en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Comayagua y La Paz, informa el ministro de Coordinador General del Gobierno, Carlos Madero. Explicó que este fin de semana estará presente una fuerza de tarea que desarrollará una encuesta sobre el nombre Yo me vacuné y de esta manera nos permitirá saber qué personas se vacunaron, quienes no se quieren vacunar o qué población territorial no se ha vacunado porque no ha llegado la vacuna y eso nos dará un mapa estratégico del sistema de vacunación.